Buenas a todos En el día de hoy quisiera platicar, quisiera tener una relación con ustedes sobre la situación de salud en Cuba por supuesto no la situación de salud que los medios informativos acá en Estados Unidos y principalmente aquí en Youtube han reflejado de una forma negativa sobre la verdadera situación de la salud en Cuba Recientemente vi un video, unas imágenes de un hospital en Cuba que sinceramente bastante deteriorado ha recorrido el mundo Yendo profundamente al asunto me di cuenta rápidamente que los críticos de este video son nada más y nada menos que cubanos exiliados radicados en el sur de la Florida o algún que otro cubano en Europa No me gustan las comparaciones, soy enemigo de las comparaciones y más en este país que lo considero como mi segunda patria Pero cuando se trata de Cuba obvio cualquier tipo de situaciones y cualquier tipo de inconvenientes Yo quisiera hacerle una pregunta a todos los exiliados militantes que viven en Miami ¿Cuánto cuesta un seguro médico aquí en los Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta la medicina aquí en el país más desarrollado del mundo? Pues yo se lo voy a decir La mayoría de ustedes pudiera no tener seguro médico en el país más rico del mundo La mayoría de ustedes internarse en un hospital de estos tan bellos como hay en el por ejemplo el Jackson que es un hospital del gobierno cualquier otro tipo de hospitales aquí privados saben que es el ojo de la cara Es muy caro los servicios médicos aquí en los Estados Unidos y no solamente en los Estados Unidos en cualquier parte del mundo Sin embargo en mi país con esas imágenes que ustedes han dado tanta publicidad pudiera existir ese tipo de situaciones porque ahí no hay una infraestructura capaz de sostener este tipo de construcciones por un embargo que por más de 53 años ha azotado a Cuba Pero sin embargo los médicos en Cuba gozan de un gran respeto a nivel mundial Ningún ciudadano cubano tiene que pagar un centavo por ser tratado en su país Ningún ciudadano cubano tiene que pagar una medicina que sea recetada por su doctor dentro de Cuba Ningún cubano se le niega la medicina por el simple hecho de no poder pagarla Recuerden ustedes una situación Yo le voy a poner un ejemplo Entrar en un hospital aquí del gobierno puede demorarse unas 5 o 6 horas en urgencia y al final del día no lo trata un doctor lo trata un paramédico Le pudiera poner mi ejemplo Yo gasto más de 130 dólares en medicina mensualmente Eso en Cuba En Cuba el ser humano no tiene que gastar en medicina Porque ustedes que hablan tanto de libertad y tanto de derechos humanos recuerden una cosa La medicina y la salud son derechos universales de las personas y los gobiernos tienen que ofrecérsela a sus ciudadanos de forma gratuita Esto en el país más rico del mundo no funciona Sin embargo en mi país a pesar de existir millones de problemas es una de las mejores cosas que tiene mi país la educación y la salud A pesar que ustedes de una forma u otra en su chanchullo mediático traten de negarlo pero que es una realidad Cuba hoy por hoy es un ejemplo para el mundo entero de lo que puede hacer un país a favor de sus habitantes Estados Unidos a pesar de que se aprobó una reforma médica hace poco una reforma de salud disculpen no queda exenta de estos problemas Estas nuevas leyes que se han aprobado es como un perro con diferente collar Muchos añoran y veneran una libertad Muchos añoran una democracia Muchos quieren decir bueno si Cuba fuera libre si Cuba fuera democrática yo creo que Cuba es democrática solo hay que ver desde una forma diferente y no criticar no criticar un país con 11 millones de habitantes con una economía que prácticamente está en el piso ponerse a decir cosas que sinceramente son vulgares y no tienen ningún tipo de sentido hay que ser objetivos cuando hablemos en estos canales tenemos que ser objetivos porque ustedes mismos están dejando la objetividad a un lado y les voy a volver a repetir ninguno de ustedes la mayoría de ustedes no tiene seguro médico en este país y los que tienen tienen que pagar altas primas para sostener sus cuidados médicos eso yo se lo puedo asegurar a ustedes sin más ha sido este pequeño espacio unos pequeños minutos que he dedicado he tratado de ser objetivo al mundo a las personas que puedan ver este video no se dejen engañar no se dejen engañar de estos lobos militantes exiliados cubanos que fracasados y frustrados no tienen otra alternativa de seguir echando leña al fuego aquí en San José California siempre va un pequeñito espacio para defender esa Cuba que la tengo tan lejos pero que siempre está en mi corazón aquí en este canal usted puede encontrar diferentes temas pero nunca una desinformación y una mentira no eso dejémoselo a los cubanos de Miami los pobres ya no tienen otros recursos utilizan como bandera la desinformación pobres diablos muchas gracias y nos vemos en otro video y nos vemos